Damos un pasito más en nuestras píldoras y hoy presentamos a Carlos Acutis, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, y entre los estudios cuidadosos que la Iglesia hace de los candidatos a ser beatos o santos, se encuentra la profundización sobre cómo fue su vida en torno a la fe, a la esperanza y a la caridad. Así que recibimos a Diego Oliveira, seminarista de La Rioja, para poder profundizar sobre cómo vivieron estas tres virtudes nuestro amigo Carlos Acutis. Bienvenido, Diego. Hola, Emili. ¿Cómo andamos? Un saludo para todos los oyentes de Radio María y los seguidores en nuestras redes que se van sumando a estas píldoras, conociendo la vida de Carlos Acutis. ¡Qué alegría! Cada vez somos más y el interés por Carlos también se va multiplicando. Muchos que les cuentan a sus amigos, compañeros y conocidos. Así que, bueno, muy contentos. Y como ya lo anunciabas, hoy vamos a profundizar cómo este joven, Carlos Acutis, vivió las virtudes teologales. Para empezar, quisiera citar un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Es decir, disponen en los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Y esta relación con la Santísima Trinidad la vemos muy presente en la vida de Carlos. Desde muy chiquito, Carlos abrió su corazón y acogió este don, este regalo de Dios, que es la fe. La primera de las virtudes teologales que vamos a compartir. La fe es aquella virtud por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Y así fue como Carlos, desde muy pequeño, acoge este don, este regalo. Cuando tenía cuatro o cinco años, le pidió a su mamá que ingresen a una iglesia, a un templo, para saludar a Jesús. A lo cual su mamá Antonia quedó muy sorprendida. No era una práctica común en la familia. También Carlos, desde muy pequeño, acostumbraba a juntar flores para llevarle a la Virgen. Pequeñas y sencillas expresiones de fe que empezamos a ver en el niño Carlos. Y qué bárbaro, Diego, cómo la fe nos viene como don y regalo del cielo, pero casi siempre tiene mediaciones. Entonces, en este caso, quizás su familia no es muy practicante, pero bueno, cuentan por allí que una de sus niñeras, que era polaca, le hablaba sobre Jesús. Sí, Carlos tenía como esa intuición, podemos decir, innata de la fe, que fue acompañado por esta persona, esta mujer que lo cuidaba. Pero ya antes del encuentro con ella, había estas manifestaciones de fe en Carlos. Ella fue quien lo fue acompañando, quien lo llevaba a misa también, y fue, digamos, el medio por el cual se fortaleció este don que ya Carlos había recibido y acogido. Sabemos que por la fe, Carlos tenía la plena certeza de que en la Eucaristía estaba la presencia real de Jesucristo. Y esto lo afirma un obispo que lo entrevistó previo a recibir el sacramento de la comunión. Cuando él tenía seis años, ya quería recibir el sacramento de la comunión, estaba muy ansioso. Entonces un obispo dijo, bueno, vamos a ver, preguntamos, a ver, si sabe qué es la Eucaristía, ¿no? Y él después garantizó el crecimiento de la fe de Carlos, y de que Carlos tenía conciencia de la presencia real de la Eucaristía. Y así fue que cuando tenía siete años, recibió este sacramento. Qué hermoso, y cómo lo vemos, bueno, en su ser niño, cómo esta fe incipiente, después con el paso del tiempo, y por la vida de la gracia, también va tomando forma. E incluso no sólo él vive su fe con mucha espontaneidad y con mucha alegría, sino que la transmite y quiere que otros se encuentren con este tesoro. Es así, él compartía y con mucha alegría. Nos dicen, cada vez que él hablaba de Dios, hablaba con mucha alegría. Hay una frase de él, dice, serás muy feliz cuando te encuentres con Jesús en la Eucaristía. Esta frase caló muy hondo en el corazón de Rajesh, también una persona que se dedicaba a los servicios domésticos en la casa de la familia Kutis. Y esta frase lo llevó a la conversión. Él, que era de origen hindú, un brahman del casta sacerdotal, decidió convertirse a la iglesia católica para recibir el bautismo y la comunión. En la escuela, Carlos no ocultaba su fe. Él expresaba, y había temas a veces de debate, donde él exponía la postura de la iglesia. Salía también a recorrer las calles del barrio en bicicleta, conversaba con los porteros de los edificios y les hablaba de Dios. Que muchos de ellos eran extranjeros e incluso también de otra religión. Y aún más, Carlos descubrió también en internet y a través de la informática que esto podía ser un medio de evangelización para dar a conocer a Dios, a la Virgen María. Bueno, y de hecho ahí podemos ver cómo él une sus dos pasiones, que en realidad tienen distinto nivel, su amor por Jesús y por la Eucaristía. Y bueno, y a esto que él era tan natural, también dicen que era un crack de la informática, que sabía demasiado para la edad que tenía. Bueno, pudo como unir estas dos realidades y generar esta galería de milagros eucarísticos, que era su modo de también poder dar a conocer a Jesús y a la Eucaristía. O sea, si se había manifestado Jesús de estos modos tan extraordinarios y que de hecho estaba presente allí, la hostia convertida en carne del corazón, como son la mayoría de los milagros eucarísticos, era como lo más palpable con lo que él podía dar a conocer a Jesús y a los demás. De hecho, cuando él tenía 11, 12 años, cuando empieza a investigar, se ve impactado, como muchos jóvenes, ante esta realidad de los milagros eucarísticos. Y él dice, esto hay que darlo a conocer, esto hay que difundirlo, para que muchas personas reconozcan a Jesús en la Eucaristía. Y ahí comienza su iniciativa, que le llevó más de dos años y medio, casi tres años, recopilar información sobre milagros eucarísticos de todo el mundo. Hoy disponible ese catálogo. La misma oficina de prensa del Vaticano ha citado este catálogo en un documental, lo proponen como un material de estudio y de profundización de la fe. ¡Qué hermoso! Bueno, así vemos cómo Carlos vive la fe como un don del cielo, pero además pone lo mejor de sí para responder a este llamado de la fe. Y algo así también pasa con la esperanza y cómo él la vive. La esperanza, recordemos, es aquella virtud teologal que nos anima a vivir siempre con alegría, sin miedo ante lo que se nos viene, y con una mirada puesta en el cielo, en la vida eterna. Esto Carlos lo vivió, pero también lo expresó en muchas frases. Una de ellas dice, el Rosario es la escalera más corta para ascender al cielo. ¿Te acordás de otra, Mili? Sí, también la de la Eucaristía. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Y otra más para agregar, nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. ¡Qué fuerte, ¿no? Esta frase expresada en un joven, en un adolescente. El cielo nos espera, ¿no? Buscaba también cómo llegar más rápido. Bueno, la escalera más corta, el Rosario, la autopista para ir derecho al cielo por la Eucaristía. Era como ir buscando atajos en ese deseo de la vida eterna, del paraíso. Creo que esto es increíble, ¿no? Y también lo manifestó en momentos de dolor, porque a veces podríamos decir, bueno, es muy fácil desear el cielo cuando estamos bien, ¿no? Pero en momentos de dolor, ante la enfermedad, cuando ya empezó a sufrir mucho, él dijo, ofrezco mis sufrimientos por la Iglesia y por el Papa, para no tener que ir al purgatorio y poder ir directo al cielo. Hasta el último momento de su vida, Carlos nunca perdió la esperanza de la vida eterna. Ese don tan preciado que Dios nos regala, ¿no? Realmente es increíble esto en Carlos. Sí, como él, siendo joven, se da cuenta que esta vida que él vive no se acaba, incluso a pesar del dolor y de la enfermedad, sino que es una vida que dura para siempre y que, por ende, en esa vida que es eterna, que no tiene fin, vale la pena esto de creer, de esperar, y por sobre todas las cosas, esto se manifiesta en gestos concretos de amor. Sin lugar a dudas, porque no quedó en una intimidad, en un ambiente de espiritualidad, para él solo, compartía con los amigos y la familia, sino también que estaba abierto a compartir el amor de Dios en hechos concretos con el amor al prójimo. Ahí se encontraba con Jesús, a través de esta virtud teologal de la caridad. Este llegado de Dios que nos abre a experimentar, a vivir, a relacionarnos con la Santísima Trinidad a través del amor, pero también a amar a nuestros hermanos, al prójimo. Carlos, sabemos que él fue voluntario en un comedor de los frailes capuchinos en Milán, donde daban de comer a la gente de la calle, y él realizaba también otras obras de forma espontánea. Cocinaba por las tardes y en la noche para repartir comida, juntaba dinero y le compró una bolsa de dormir, un abrigo a alguien que dormía en la calle. Cuando su mamá le quiso comprar otro par de zapatillas, le dijo, no, ya tengo, le podemos regalar a alguien que no tiene, alguien que está en la calle, y así fue. También se preocupaba por aquellos que estaban en la calle, casi desnutridos, enfermos, decían, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que avisar al servicio de salud, a los médicos, nos cuenta quien lo acompañaba a la escuela, que siempre cruzaban por una plaza, y esta realidad lo interpelaba y lo dejaba muy preocupado a Carlos. Bueno, su amor a Dios, que se revelaba en esta cita diaria que tenía con él en la misa, y en la adoración eucarística, después también se veía en estos gestos concretos de caridad, que tenía que ver con su rutina, con subir al colegio, con su volver a casa, y estar abierto a estas realidades, que es algo de lo que él mismo dice en una de sus frases, Diego, esto que la tristeza es mirarse a uno mismo, y en realidad la alegría está cuando uno puede brindarse y poner la mirada en los otros. Sin lugar a dudas, ¿no? Pasearse para dar a los demás, en definitiva nos termina llenando. Y Carlos esto lo tenía muy claro y lo experimentaba. Para él era un gozo, una alegría poder compartir con los demás. Sabemos que Carlos era una familia económicamente muy bien posicionada, donde muchos destacan en él que él pidió esto con mucha humildad. No era como que mostraba, ostentaba todo lo que tenía, sino más bien lo que podía compartir y lo que deseaba lo hacía con los demás. Hay una frase muy linda de él que a mí me impacta mucho. Dice, lo que realmente nos hará hermosos a los ojos de Dios es aquella forma en la que lo hemos amado a él y hemos amado a nuestros hermanos. Es decir, cómo el amor nos hace lindos, nos hace bellos. Creo que a todos nos pasa, a veces cuando uno está enamorado y va a la cita con el novio, con la novia, con el esposo, vamos sonrientes, contentos, tratamos de ir lo más lindo posible. Me imagino, Mili, en tu experiencia con su esposo, de ponerse lindo, bonito, sobre todo en esos primeros encuentros. Bueno, Carlos embellecía, si se puede decir, hacía hermosa su alma, su espíritu con estas obras de caridad que estaban llenas de amor, de amor de Dios. Y es una invitación para todos nosotros también que nuestra alma, nuestro espíritu, esté bien lindo, esté bonito, lleno del amor a Dios y al prójimo. Qué lindo, Diego. Muchísimas gracias. Y bueno, nos queda esta invitación, esta fe, esta esperanza, esta caridad que hemos recibido como gracia de Dios, también poder ver en estas horas cómo nosotros estamos respondiendo a ese llamado de amor que el Señor nos hace. Bueno, para todos los que nos siguen, una invitación a vivir la santidad de la mano de Carlos y también a pedirle a Él que nos dé la gracia de poder vivir estas virtudes teologales. Muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuántas cosas lindas seguimos aprendiendo de nuestro amigo el Ciberapóstol. Si te gustó este video, no dejes de compartirlo en tus redes sociales para que puedas llegar a muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!